Es el momento que estoy esperando toda mi vida. Que venga mi equipo aquí a la ciudad donde vivo es lo que yo estaba esperando siempre. Bueno, cuando he tenido que venir a Barsovia para que mi abuela venga a visitarme. Que venga el Betis aquí a Polonia a visitarnos es una alegría inmensa. Que a lo mejor había niños que no conocían el Betis. Le está metiendo con Felipe esa semillita y para dar a conocer lo que viene siendo el Betis. ¡Mucho Betis! ¡Mucho Betis! Creo que eres Juan Miguel. ¿Qué tal? Encantado. ¿Y el pequeño Juan? El pequeño Juan. Buenas. ¿Fran? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A mí? Hola, ¿qué tal? Pues soy Juan, llevo en Polonia cuatro años. Soy Marco Antonio, vengo de Córdoba. Vine por aquí tres meses por terminar unas prácticas de la universidad. Y esos tres meses se convirtieron en 11 años hasta hoy. ¿En qué momento te vienes para acabar a Polonia a emprender una nueva vida? ¿Podemos decirlo? Pues bueno, básicamente por mi mujer. Me vine aquí, yo conocí a mi mujer en Erasmo. Estábamos en Portugal, nos conocimos. Vamos a ver si continuábamos con la relación. Entonces la única opción sería moverme yo a Pocment, que ella es de Pocment. Ya una cosa llevo a la otra y al final empiezas a sentarte. Y cuando me di cuenta, pues fíjate, 12 años que llevo yo allí con un pequeño de 5 años. Y una de las cosas que se echan menos es el apego social. El tener un grupo que tú terminas de jugar al fútbol y en España lo más normal es que te tomas una cerveza a socializar. Bueno, una o las que caigan, ¿no? Pero y aquí es como más frío, en el sentido de la relación un poquito más fría y terminas de jugar al fútbol y prácticamente todo el mundo se va a asustar. Mi abuelo toda la vida socio de la peña bética de Osuna. Mi padre y mi madre es bético, mis hermanas béticas y yo bético. Y ahora yo pues le estoy, como usted dice, metiéndole el gusanillo del Beti a mi hijo. El Beti en Polonia no es tan conocido a lo mejor como lo típico, ¿no? Real Madrid, Manchester United o Manchester City. Sin embargo, él llega y le dice sus nombres de los jugadores. Pues mira, el Beti ha ganado. Que a lo mejor había niños que no conocían el Beti. Y quieras o no, gracias a él, pues le está metiendo, como usted dice, esa semillita para dar a conocer lo que viene siendo el Beti. Es familiar al final, el Beti se transmite y es imposible que a ella no le pueda gustar el Beti porque es que vivimos el Beti a diario. Cuando juega cerca de Polonia solemos ir a verlo y el que me acompaña normalmente es un primo de ella, que se ha hecho mucho del Beti. Tiene su camiseta de isco. Y mi padre tiene también una foto muy bonita de mi familia cuando éramos muy, muy pequeños, de todos los miembros de mi familia cuando éramos muy pequeños. Y tiene una de hace, creo que son cinco años, de todos juntos, somos cinco, tres hermanos y mi padre y mi madre. Y la verdad que sí que me gustaría, por qué no, poder tener una foto con todos ellos, con nuestras camisetas del Beti en el estado, viendo un partido del Beti. Venga, ¿cuál es tu jugador favorito? Eso sí lo sabes. No ha elegido nada mal, ¿eh? No, no, la verdad que bien, bien. A ver si lo vemos pronto, ¿no? También en el terreno de juego. ¡Mucho Beti! Siempre decía, a ver si le toca el Beti en Legia y por fin la ha tocado en Legia. Así que, estupendo. Yo encantado. Iba a coger un vuelo, entonces no tenía ni tiempo de mirar el sorteo ni nada porque estaba en plan a otras cosas, ¿no? Con la maleta, tal, ahí guay, y control de seguridad. Y de repente veo que me manda aquí Javi una foto en el WhatsApp. Y bueno, ya la veré después, no sé, no sé cuánto. Y cuando lo vi dije, madre mía, empecé a enviar a todo el mundo la foto que me ha mandado él, a mi padre, a mi hermano, en plan, yo tenés que venir a Varsovia que juega el Beti contra el Legia, no sé qué. Es el momento que he estado esperando todos estos años. Fuimos aquí estudiando un año, bueno, no aquí en Varsovia, pero en Cracovia. Y después del Aramco, yo dije, bueno, ¿qué hago con mi vida? Y dije, bueno, Polonia ya lo conozco, no es un país nuevo, digamos, porque ya conozco el idioma, la cultura, tal y cual, entonces, pues, ¿por qué no buscar ahí? Sí, bueno, ya éramos amigos antes de compartir piso, bueno, piso, cajita de zapatos, que tienen ocho metros cuadrados, compartíamos los dos. Y, aro, los dos muy béticos, pues, todos los partidos de Liga del Betis nos poníamos ahí el ordenador, compábamos pipas crudas, porque no estaban ni tostadas, las tostábamos nosotros, y nos poníamos allí a ver ese Betis con Pepe Mel, con Rubén Castro, con Jorge Molina, ¿verdad? De hecho, yo me acuerdo, el primero que hablé contigo fue que tú llamas una visita del Betis en la clase, y te dije, hostia, ¿qué eres del Betis? Y, amo, yo también, no sé qué, y tal, y me estamos hablando por eso. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Tengo un grupito de amigos españoles, genial, ninguno de Sevilla ni nada, uno de Zamor, otro de Barcelona, otro de Gallego, tal y cual, pero síguelo, he hecho un poco del Betis y al final a todos, ¿sabes? Porque yo creo que el Betis es una cosa que a todo el mundo le cae bien nuestro equipo, ¿sabes? Y vaya por donde vaya, todo el mundo conoce al Betis y nadie dice nada malo y es un equipo que cae bien. No sé, es como mi momento que es para mí, de mi Betis, ¿sabes? Yo sé que el fin de semana, ese momento, yo no quedo con nadie, nadie me llama, es como mi momento de yo con mi Betis y ya está, ¿sabes? En plan, es como, no sé, es como un momento mágico, ¿sabes? Ese partido, toda la semana pensando en el partido, cuando jugamos este, venga, sábado, domingo, lunes, cuando sea, ¿sabes? Y toda la semana pensando en eso y deseando que llegue ya el día para ver el partido, ¿sabes? Oye, Frank, estamos aquí, Palacio de la Cultura, cuéntanos un poco, porque es un edificio que también tiene ciertas particularidades y que en Polonia igual no termina del todo de gustar mucho, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues es, como has dicho, el Palacio de la Cultura, que es como la giralda de ellos realmente. Si te fijas, en verdad, se parece un poco incluso, en plan, la forma y demás. Y sí es controvertido porque es un regalo que le hizo Stalin a Polonia. Es decir, dice la leyenda que Stalin hizo un resplendum aquí entre los habitantes de Varsovia y les preguntó si preferían que le hiciera o bien el metro o le hiciera el palacio. Y ganó el metro. Pero igualmente Stalin hizo lo que dio la gana y hizo la torre de esta noche. Aquí el mejor momento del año es el verano, obviamente, porque es el único momento en el que realmente puedes estar en la calle y ponen todas las terrazas y, bueno, se puede beber también en el río, sentadito, porque hay como una... Pues, pues, ahí en Sevilla, ¿no? Cerca del río hay banquitos que tú puedes sentar y demás y ahí está permitido, en plan, beber, tiene muchos bares también, hay restaurantes y todo. Pero después, cuando llega ya el frío, sí que es verdad que mucho tiempo en casa, dentro de los bares, no se puede estar afuera. Oye, y estando tan lejos, hace dos años se vivió algo muy importante, muy gordo, como fuese al final de la Copa del Rey. Yo hice una grabacola en mi casa, ese día, invité a todos mis amigos y les puse camisetas del Betis a todos también. Y ahí vimos la final y la verdad es que la liamos bastante. Fui a verlo al Villamarín, en la pantalla gigante que pusieron, y cuando terminó el partido, en la tanda de penalti, yo estaba que me iba a dar un malito. No lo he pasado peor en mi vida, pero luego terminó el partido, me vino a mí a la memoria mi abuelo paterno, en paz descanse, muy bético, él también, uno de los culpables de que esté yo viendo el Betis aquí, y me hecha a llorar, me puse a llorar como una magdalena. Y un niño chico que estaba sentado al lado mío, Sergio me dice, ea, ea, que hemos ganado, que ya está, ya está, que hemos ganado. Yo llorando como una magdalena, amorecido, pues, mágico, fue mágico. ¡Mucho bebé! ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a Sin Fronteras. Me miro un placer, por favor. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Opa, Betis! Cuando llegué a la academia, esto estaba demasiado rojo. Traje de flamenca rojo, ella de por sí la academia bojaba con los colores rojos, y yo tenía que cambiar esto. A ver, mi abuela es muy bético. Y claro, yo llevo aquí viviendo ya casi cuatro años, no sé cuántas veces le habré dicho a abuela, ven de a verme, ven de a visitarme, que esto es muy bonito, que esto no sé qué. Bueno, pues ha tenido que venir Betis para Barsovia, para que mi abuela venga a visitarme. No, pues le ha tenido mi abuela, que ha venido a ver Betis, y dice que ha venido a ver Betis, y dice que ha venido a ver Betis, pero no es verdad. ¡Cantada! Mira, aquí traigo el Betis. ¿La primera vez aquí en Polonia? La primera vez. Precioso. Me ha encantado, vamos. ¿Cómo es, ni para un sevillano la vida aquí en Polonia, en Barsovia? Hombre, la verdad es que a mí me ha encantado. La gente aquí es súper hospitalaria, y he hecho muy buenos amigos. Le seguí, he hecho de menos muchas cosas, al final, en mi familia, en mi padre, en mis amigos, mis hijos, en mi cupo, en mi Betis, allí. En cuanto al Betis refiere, lo que me ha hecho de menos probablemente es que cuando el Betis juega afuera, porque bueno, cuando juegas adentro, íbamos a verlo en el estadio, ve los partidos con mi abuela. Porque en aquel momento en España, en la última época que estuve allí, estuve viviendo con mi abuela. Y la verdad es que era bastante bonito estar allí con ellos y con los partidos, la verdad. Se llama el monumento a los soldados desconocidos de aquí de Barsovia. En este país, tienen un respeto brutal a su historia. La verdad es que vine aquí buscando nuevas oportunidades, viendo otras cosas. Vine también porque conocí a una chica. Si la chica fuera sueca, hoy estaba yo allí en Suecia. Y por eso Polonia, pero bueno, que después aquí, la verdad es que encontré muchas oportunidades. Hablando español, pues hay muchas personas que prefieren gente nativa que profesores con títulos para aprender el español. ¿Idioma cómo lo llevas? Bueno, me imagino que bien, pero es demasiado difícil. ¿O aquí la mayoría de gente habla el inglés? Cuéntanos. Estoy aprendiendo. La verdad es que no me ha dado por estudiarlo todavía. Debería hacerlo. Sería lo más responsable por mi parte, sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas que hago aquí, que es lo que más paso a mi tiempo es con la música. Me gusta escribir canciones, montar aquí una banda de música y tal. Cuando tengo cualquier cosa, un amigo me dice qué edad este día, la banda me dice vamos a ensayar este otro día. Si hay Betty, ese momento se ha agrado conmigo. No me pierdo absolutamente nada. Ya te digo, me gustaría, en muchas de las ocasiones, no sé, pues verlo con mi gente, ¿no? Allí en Sevilla, sobre todo con mi abuela, la verdad. No sé la mentir. Pero cuando lo vives desde la familia, cuando, no sé, te das cuenta de que la mayoría o muchos de tus recuerdos felices pues tienen algo que ver con el Betty. Hostia, pues ya empieza a ser algo un poquito más allá, de verdad. No podría explicarlo. ¿Qué pasa, Marco? Yo soy Marco Antonio, vengo de Córdoba. Vine por aquí tres meses por terminar una práctica de la universidad, que no me daba tiempo a hacer crédito suficiente. Y esos tres meses se convirtieron en 11 años hasta hoy. Ya he hecho mi familia colaca, tengo una pequeña Carmen, mi mujer Caixa, obviamente, y ahora viene la semana que viene otra pequeña bética, Carolina. Pues tenemos un grupito de españoles y de béticos en particular, que somos 5 o 6 en Cracovia y solemos quedar todos los domingos para ver el partido en nuestro bar de confianza. Estamos ahora pensando abrir una peña, ya con motivo de que el Betis ha venido aquí. Y también hay un grupito de polacos a nivel de Polonia en general, 60-70, que una vez al año suelen hacer un encuentro y ya organizan partido de fútbol. También solemos ir y participamos y la verdad es que la gente en Polonia sigue mucho la Liga, especialmente después del fichaje de Lewandowski. Estamos aquí en el Obelixpo de Sigunta, que era un punto de encuentro antiguamente para los mercaderes que daban la entrada al acceso al mercado, que es la plaza principal, y se ponían a ir a vender. ¿El Betisismo desde aquí cómo lo lleva? ¿Cómo haces el seguimiento de la actualidad del Betis? Pues leyendo el periódico a diario, escuchando la radio cuando puedo, las ruedas de prensa por YouTube, y es lo que me conecta a mí con el Betisismo. Mi padre me regaló de chico una camiseta de Denilson sin ser el Betisismo porque tiraba por otro equipo. Y a raíz de ahí toda la familia se ha ido haciendo Betisismo. Ahora mi señora Betisismo, mi niña Betisismo y la futura que viene, ya viene con su pijama del Betisismo. No sé, puedo decirte que es un hermano más. No tengo hermano, pero yo lo siento como parte de mi familia. Y está presente en el día a día. Yo no puedo explicar la alegría que tengo de que el Betis esté en Polonia, porque siempre ha tocado en Eslovaquia, en República Checa, cerca, Italia. Y que venga el Betis aquí, a Polonia, a visitarnos, es una alegría inmensa. Mucho Betis, mucho Betis, eh, eh. Mucho Betis, mucho Betis, eh, eh.